de que el Congreso de la Unión se le acabó el tiempo, se agotó el tiempo para legislar sobre el consumo lúdico y recreativo de la marihuana. La Suprema Corte de Justicia entonces va a tomar cartas en el asunto el próximo lunes. Se prevé que la ministra Norma Lucía Piña presente un proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad para que se permita que cualquier ciudadano pueda consumir cannabis de manera legal. Si ocho ministros apoyan esa propuesta, la política prohibicionista que tiene la Ley General de Salud va a ser eliminada del sistema legal mexicano y se va a privilegiar el derecho de las personas a decidir si consumen o no cannabis. En pocas palabras, sería una absoluta revolución. En imágenes que difunden las Fuerzas Armadas antes de la incineración de plantíos de marihuana se alcanza a ver ese verde intenso, un color lleno de vida, pero hay más allá de su brillo. Esas hierbas representan el único alivio al dolor para miles de pacientes. Pero eso todavía es un sueño. A falta de una legislación inteligente hay que incinerarlas. Bajo unos análisis y eso seguramente se les podría encontrar mucho más utilidad a lo que se les está haciendo porque efectivamente tú puedes hacerles análisis y revisar si tiene metales pesados, si está contaminado. Según el reporte más reciente de la Secretaría de la Defensa Nacional, del 21 de mayo al 20 de junio se erradicaron 38 hectáreas de marihuana, sumando en el año 429 hectáreas. En los operativos de erradicación tanto de amapola como de marihuana participan 5.405 elementos de las tres fuerzas de seguridad federales. La carencia de un marco legal incluyente y consciente de quienes verdaderamente sufren y les duelen múltiples padecimientos, orilla a la destrucción y a la quema de la hierba y salir a comprar medicamentos a unos precios excesivos. Hoy por hoy las familias que demandan un tratamiento de cannabis medicinal tienen que hacer un trámite burocrático que les está costando alrededor de 5.000 y 10.000 pesos para importar un producto que el paciente tiene un uso limitado. Pero la salida hoy es la destrucción y la criminalización de miles de agricultores que terminan en la cárcel. Mientras no tenemos un marco regulatorio, las comunidades indígenas siguen siendo explotadas, las personas siguen siendo criminalizadas, la policía sigue extorsionando a los consumidores. Creo que uno de los sectores que invariablemente se debe de beneficiar con todas estas nuevas regulaciones en materia de cannabis es justamente el gremio del agricultor, el gremio campesino. Cantidades industriales de demeroles y otros opiáceos hubiera ahorrado México con una legislación adecuada. Por eso es un asunto de urgencia, según los especialistas. Pero con el reglamento y la implementación de la ley de cannabis medicinal, sí veríamos una baja en el precio de estos productos y eso es algo fundamental y urgente para las y los pacientes del país. El alivio al dolor de millones sigue atorado en las curules de unos cuantos. Con imágenes de Jorge Ibarra y Carlos Guevara, Diego Borbolla, Fuerza, Informativa Azteca.